En la OCAP nos esforzamos por desarrollar en nuestros alumnos las potencialidades requeridas para enfrentar, una vez graduados, las transformaciones del mundo actual. En ese sentido, de acuerdo con el perfil del egresado, todo ocavista, después de haber transitado por su proceso formativo, ha desarrollado la competencia de aprender a aprender con calidad. Aprender a aprender significa reconocer los propios procesos de aprendizaje e integrar permanentemente conocimientos, habilidades y capacidades para lograr autonomía en el desarrollo de nuevas competencias. Implica que la persona utilice estrategias de forma autónoma para procesar, incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y capacidades en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. Aprender de forma autónoma es un proceso que le permite a la persona gestionar su propio aprendizaje, elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere pertinentes para poner en práctica de forma independiente lo que ha aprendido. El aprendizaje autónomo le permite al estudiante y al profesional tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, dirigiéndolo en función de sus necesidades, metas o propósitos. También le permite autoevaluarse de acuerdo con sus recursos y condiciones del contexto. Como profesor, algunas de las estrategias o técnicas que puedes usar para fomentar la competencia Aprender a Aprender con Calidad son seminarios, estudios de casos y juegos de roles, entre otras. Como estudiante, algunas de las estrategias o técnicas que puedes usar son la creación de analogías, mapas mentales, conceptuales e hipertexto, entre otras. Aprender a Aprender te ayuda a desarrollar habilidades, acceder a los conocimientos, reconstruir experiencias y significados, relacionarte adecuadamente, autorregular tu aprendizaje y convertirte en aprendiz autónomo. Cuando los estudiantes aprenden a aprender con calidad, son capaces de abstraer, analizar y sintetizar información, incorporar los conocimientos en la práctica, identificar, plantear y resolver problemas, incorporar conocimientos y actualizarse permanentemente. Además, se comunican eficazmente de forma oral y escrita, demuestran dominio sobre su área de estudio y profesión, realizan investigaciones, trabajan con altos estándares de calidad, buscan y procesan información en diversas fuentes y trabajan de forma autónoma. Si quieres conocer más sobre el modelo de formación por competencias, comunícate con el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico a través de la dirección y teléfonos que ves en pantalla.